Jesús invita hoy a todos a cenar el sacrificio de la cruz hacia conmemorar el viento y el pan en remas de flor y un resumido por Jesús despierte en nuestro amor bendita si lloras del pan y de la rígida y mientras juntos te esperas mi muerte de seguir de pronto pasará la noche abismal y a sus santos Cristo al fin dará otra serenidad ¡Gracias! ¡Gracias!